¡Hey! ¿Qué onda? Nosotros somos KDP Y estamos en 1900, sala de ensayo y estudio de grabación Las mejores instalaciones para grabar y ensayar Les invitamos a todos los músicos ducatecos que vengan a visitar 1900 Que nos sigan en Facebook y que vengan a vivir la experiencia 1900 Y les recordamos que 1900 es un lugar de músicos para músicos